Mira, vaya ritmo lleva esto Oye, mamita, échate pa' ya Yo te he puesto pa' ti Y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dicen que este verano se queda solita Yo estoy puerto ya Y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dicen que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como las olas El DM explota, otros escriben hola Una pila de locos, yo quiero la cola Yo no lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Déjame un tato de esos no pa' que no te queme Porque hay mucha nena linda, pero tu la tienes Jugar conmigo, eso te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy perfecto pa' ti y tú te me quitas Diablo que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como las olas Tú lo que eres, una abusadora Voy a brindarte una cerveza Ven a bailar conmigo, que la noche sea buena Que cuando tú te mueves, se abre la nevera Ven a bailar conmigo, toda la noche entera Que cuando tú te mueves, se abre la nevera Ven a bailar conmigo, no, no, no Ven a bailar conmigo, no, no, no Ven a bailar conmigo, no, no, no Ven a bailar conmigo, no, 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 no Ven a bailar conmigo, no, 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 no Ven a bailar conmigo, no, 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 no Ven a bailar conmigo, no, 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 no Ven a bailar conmigo, no, 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 no Gracias.